En la capital Es donde circulo y hago mis negocios No puedo olvidar Mis principios y a los que me han ayudado La escuela del IVAN Ese joven Sinaloense he mencionado Las órdenes dan Por el general Allá por los ranchos Me han visto en un combo y circulando También por la Hidalgo Traigo plebada que le entran los chungazos Conservo un regalo De mis que es para mi algo muy preciado Fajada la traigo Con tiros de más Soy enamorado Tengo un gusto por las plebitas de rancho Por las prepasando Cuando hay tiempo y lo permite el trabajo Y es que el tiempo es caro Casi siempre ando pa' arriba y pa' abajo Hay que aprovecharlo Y billetes ganar Y estamos al 360 viejo Pa' que no se confundan hombre Compadre y el joven Nos gusta enfiestarnos Un norteño nos toca de vez en cuando El DJ y los antros Pero la verdad prefiero lo privado Donde quedas que ando Y a gusto tranquilito me la paso Rafita Alvarado Un saludo especial No tengo retratos De mis diversiones soy muy conservado Nueve por los radios Si hay un dos no solucionan mis muchachos Aquí no hay retrasos Me conocen por ni ni me han apodado Confianza me han dado Entrego lealtad Son pocos los años Las que tengo pero con grandes encargos Tengo en mis manos La seguridad del señor Archibaldo Igual con el panu Y al predito saben bien que no les fallo Primero yo caigo Antes que el jefe Iván No hay retraso 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 Gracias por ver el video.